Buenas noches jóvenes, ustedes son dos boxeadores profesionales, ok, tienen que actuar como tal, profesionales, no quiero una pelea sucia, quiero una pelea limpia, ok, no en la nuca, no golpes bajos, no usen los codos, no la cabeza, pregunta, pregunta, choquen los guantes que gana el mejor. Que bien, regresamos con la chon aquí directamente desde el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, 5'7 mide Marco Acevedo, 5'10 mide Hendry Cedeño, 135 libras pesó Marco Acevedo, 135 Hendry Cedeño, 69 de alcance, para Acevedo, 72, para Cedeño, Hendry Cedeño, pantalones verdes y negro, mientras que el hombre de los pantalones rojos y blancos es Marco Acevedo, todo un veterano, este es Hendry Cedeño, la duda para Bermin García, es todo un prospecto a quien hay que ponerle mucha atención esto. En la reacción del público también me hace pensar que es un boxeador que ya tiene sus seguidores, recibió muy buena cantidad de aplausos, hay gente que se nota que vino a ver a Hendry Cedeño, y nosotros vamos a tener la oportunidad de apreciarlo aquí, cuadrado a la guardia derecha, obviamente tiene un rival zurdo, como lo es Marco Acevedo, y eso lo obligará a estudiar un poquito más las probabilidades de lo que realice. Bueno, entonces, ah, pero mira, quien está aquí, vamos a recibir a Belvin García, bueno, rápidamente Hendry Cedeño, pues atacando, y la buena noche es a Belvin García, destacado entrenador de Puerto Rico, hoy aquí está Panamá, Puerto Rico y la República Dominicana, buenas noches. Buenas noches Franklin, y buenas noches a todos los televidentes, y a todas las personas que se dieron cita aquí. Así es, mira, este gran prospecto, este muchacho Belvin está firmado con alguien de Puerto Rico, si mal no tengo entendido, este es Hendry Cedeño. Sí, había escuchado de él, había escuchado de él, vine a verlo, Fortuna me trajo de la Romana hasta acá a ver a ese muchacho. Tremendo talento, ¿eh? Tú lo habías visto ya, ¿verdad? Desde Amateur. Claro, claro, él fue miembro de la Selección Nacional, tiene un hermano que también, pues es un prominente miembro de la Selección, y están haciendo carrera en el campo profesional. Bueno, aquí a la lona, pero dice que no, que no ha habido caída. Marco Acevedo, todo un veterano, y yo pienso que Héctor Belvin es un boceador ideal para el proceso que está viviendo este muchacho. Exactamente, tremenda prueba. Usted sabe que Memblat es un buen probador de prospecto. ¿Usted sabe quién está en la esquina de Memblat? El ex campeón mundial, Julio César Green. Sí, lo vi, a Julio César Green, tremendo peleador. Sí. Bueno, mira, ahí está Memblat, poniéndole su presión a Hendry Sedeño. Pero veo que Hendry Pett tiene muchas piernas. Sí, tiene muchas piernas. Se sabe mover, se sabe desplazar dentro de él. Y el ángulo de las piernas bien colocado, ¿verdad? Exactamente, es lo que quiero decir. Sí, eso es importante. No hay duda de que es bueno ver desde ahora estos prospectos, y qué bueno que puedan hacer los anteboceadores de este tipo, que le van a exigir, que le pueden exigir. Él apenas tiene, ha celebrado, bueno, la lona Memblat, Marco Acevedo. Sí, pero fue como un traspié que tuvo, no fue... Ahí están ustedes viendo los momentos más importantes del asalto anterior. ¿Qué te pareció lo que viste, Belvin? Hasta ahora tú sabes que... La tarjeta que valen son las de los jueces, Franklin. Pero entiendo que ese primer round, pues, le favoreció al muchacho de la Romana. Belvin, quiero aprovechar tu presencia. Y acá ya nos dieron información, afortunadamente, de que el joven de Puerto Rico, de nombre... Adiel, Adiel Pérez. Está ya, está estable. Sí, está estable. Hablé con Chuan ahora mismo, pues me preocupó el muchacho. Claro. El muchacho entrena, es de allá de Fajardo, y va a mi gimnasio. Ha ido muchas veces a guantear, a hacer sparring. Y es tremendo muchacho, tremenda persona. Y bien humilde que... Y me preocupé bastante. Y buen bocheador. Y tremendo bocheador, sí. Bueno, no, y quisimos que... Bueno, están quitando los guantes. Aparentemente no va a seguir. Sí, aparentemente ya se terminó la pelea, Franklin. ¿Sí? Bueno, están declarando ganador. Es importante que tú hayas dicho eso, porque en estos momentos hay muchas personas de Puerto Rico que están siguiendo esta transmisión. Y preocupados, ¿verdad? Por lo que pudo haber pasado con este muchacho. Pero ya lo saben. Afortunadamente está estable. A mí personalmente, Franklin, me preocupó bastante. Sí. Sí. Cuando vi a ese muchacho que... ¿Qué es lo que se produce realmente cuando esto pasa? Porque fue después de la pelea. Hemos visto eso otras veces. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué se produce esto? El por qué se produce. Mira. Básicamente, nunca había tenido esta experiencia. Ok. Realmente te soy sincero, Franklin, pero me preocupa Subarín, porque lo veo que está tirando golpes solo. Subarín, sí, lo conozco. Y cuando yo subo al ring, que lo miro de frente porque yo sé que él me conoce. Le digo, oye, ¿tú sabes con quién tú estás hablando? Y él me miró. Y me dijo, sí, el decagua, a ver, sí. Pero se está riendo. Y ahí yo noté. Y yo le dije, ¿qué tú te sientes? Y me dijo que tenía una presión fuerte. Señoras y señores, el peleador de la esquina azul, Marco Acevedo, por un problema digestivo que se iba a continuar en la pelea. Oficialmente, esto es un técnico RTB al inicio del segundo asalto. Ganador y todavía invicto de la romana República Dominicana, Hendry Sebeño. Bueno, viene ahora.